Se reporta en el equipo Invencible, los que invicto siguen contra viento y marea Triple Seven Somos un equipo a quien nadie lo detiene, Invencible es la fuerza que nos llena y nos sostiene Demostrando quien es, se mantiene, Y por ser veganos se me desesperen Somos un equipo a quien nadie lo detiene, Invencible es la fuerza que nos llena y nos sostiene Demostrando quien es, se mantiene, Y por ser veganos se me desesperen Porque los años han pasado, el mantenido está el parado, siempre he luchado terminando lo que he empezado Pues no me quito a mitad de la carrera, recordando que el valiente siempre persevera Tanto de hechazo y la ficha era, pero pude comprender que era su manera Yo no dependo regalías ni una diquera, todo proviene de mi Dios, su palabra es verdadera El hombre es que vaya pero yo me voy a mantener, sigo tranquilo, confiado, no voy a perder Este equipo Invencible no va a detener, declaramos la victoria con su poder Somos un equipo a quien nadie lo detiene, Invencible es la fuerza que nos llena y nos sostiene Como es, demostrando quien es, se mantiene, Y por ser veganos se me desesperen Somos un equipo a quien nadie lo detiene, Invencible es la fuerza que nos llena y nos sostiene Como es, demostrando quien es, se mantiene, Y por ser veganos se me desesperen En cosa histórica, volvemos con la nueva clínica, Evangelizar a través de nuestra lírica fantástica Y vemos como ya se duplica, de Puerto Rico hasta la república Vamos confiando y cosechando nuestra clínica, Y no creemos en ninguna réplica Yo por mi fuerza, solo porque él me multiplica, Y hace que se refleja en mis características La razón por la cual me puedo mantener, no es por disquera ni prensa Solo su poder, es lo que hace el Invisible, visible, Por eso formamos parte del equipo Invencible Somos un equipo a quien nadie lo detiene, Invencible es la fuerza que nos llena y nos sostiene Como es, demostrando quien es, se mantiene, Y por ser veganos se me desesperen Somos un equipo a quien nadie lo detiene, Invencible es la fuerza que nos llena y nos sostiene Como es, demostrando quien es, se mantiene, Y por ser veganos se me desesperen Oye ya lo saben Redimido Esto si que es el equipo invencible DJ Pablo Chico 7 Tu sabes Oye Contra viento y marea Esperen pronto lo nuevo de Chico 7 ya no se me desesperen Gracias por ver el video